El presidente Rafael Correa considera que no habrá unión total entre los sectores de oposición a propósito de la reunión de varios dirigentes en Cuenca. La situación económica del país y la captura del Chapo Guzmán fueron otros de los temas abordados por el jefe de Estado durante el conversatorio del año con periodistas internacionales acreditados en el Ecuador. Sobre la reunión de los sectores de oposición en la ciudad de Cuenca. Yo creo que no va a haber unión total, puede haber unión de grupos por intereses, por el odio a Correa, por la mediocridad. El objetivo es sacarlo a Correa, derrotarlo a Correa sin ninguna propuesta, pero no va a haber unidad total. Yo sí quisiera ver un Pachacuti apoyando a Jaime Nebó. Y sinceramente creo que el peor error de Nebó sería lanzarse, pero si se lanza por el problema de él, lo derrotaremos hasta en Guayaquil. A Nebó lo derrotamos en Guayaquil, anoten lo que les digo. Proyección del crecimiento económico en 2016. El gran desafío del 2016 será evitar que no suba el desempleo, porque además eso está correlacionado con pobreza, desigualdad, etc. Y estamos tomando muchas medidas al respecto. Modalidades contractuales, dinamización de ciertos sectores, protección de la producción nacional, etc. Y con el precio del petróleo que habíamos programado, de 35 dólares el barril, aspiramos crecer este año al 1%. Crecer poco, pero seguir creciendo. Constitución de un fondo del sur. El fondo del sur para mí incluso es mucho más importante que el banco del sur. Además con ese fondo del sur, manejando en conjunto las reservas. Después se puede ir a una moneda contable, lo que ya se está haciendo con el sistema Sucre, con Venezuela, para evitar utilizar monedas extrarregionales. Y después a una moneda regional, que sería una de las alternativas para la dolarización ecuatoriana en el mediano y largo plazo. CELAC, retos y desafíos. Entonces Ecuador también llevará en la CELAC la postura muy clara, ¿no? De que sea la CELAC nuestro espacio de procesamiento de conflictos, de discusión política. Ya no lo vea, vamos a lo vea como bloque a procesar nuestras diferencias con América del Norte, sobre todo anglosajona, aunque quede que sea francófona. Y incluso tener nuestro propio sistema latinoamericano de derechos humanos. Pentolita retirada en Sarayacú. Yo tengo gente de mi seguridad que trabaja en inteligencia, que me cuenta cómo se llevaron los explosivos y se los vendieron a la FARC. Y ahora reclaman porque no se retiran los explosivos que ya no existen. Seamos realistas, compañeros. No vivamos en el limbo. Captura del Chapo Guzmán y situación del narcotráfico a nivel mundial. Sobre la pregunta de si eso cambia alrededor del narcotráfico, yo creo que en absoluto. Lo dio el mismo Chapo, o sea, con mi desaparición, el narcotráfico seguirá igual por diferentes causas y factores. Uno de ellos es lo que yo creo una equivocada estrategia en la lucha contra el narcotráfico, que dicho sea de paso, se está discutiendo también en la CELAC.